La Ferro La Ferro pertenece al programa comunitario Uno de los dos programas que tenemos Uno está establecido en el Centro Creativo La Ferro Tiene aproximadamente ya casi dos años Que arrancamos actividades día a día Aproximadamente llevo como dos años estudiando aquí en Tónica Aquí te enseñan desde lo que es la música He aprendido a tocar el piano, a hacer los acordes, la posición de los dedos Fundación Tónica es una muy buena idea porque Hay muchos niños que quieren tocar Pero no se les presenta la oportunidad Y aquí pueden encontrar una oportunidad muy buena Porque pueden llegar a los niños a inspirar a otras más personas a que hagan música Mi instrumento favorito es el saxofón soprano Mi hermanito primero que yo y él me dijo y pues yo vine pues y me gustó mucho y por eso estoy aquí Como no sabía tanto del saxofón soprano pues ya me iré acostumbrando más Empezamos a llevar talleres, empezamos a llevar clases de música Empezamos a colaborar en pocas palabras Y fue hasta hace casi dos años cuando el Ayuntamiento de Guadalajara nos proporciona este espacio en la Colonia Ferrocarril Y a partir de ahí comenzamos ya a establecer un programa continuo Un programa que se basa al 100% en la enseñanza musical En el desarrollo de ideas, de la creatividad, de la innovación Creemos que el jazz es la herramienta más fuerte para poder No solo transformar vidas a través de la música Pero también transformar sociedades Contribuir en el desarrollo comunitario, en el desarrollo familiar Definitivamente la música es un vínculo Que muchos niños y muchos jóvenes se deberían de tener